Invita el gobierno municipal a visitar la bufadora. Las marejadas ayudan a que el espectáculo de la bufadora resulte más atractivo para el turismo, sostuvo esto el mismo administrador del fideicomiso Ricardo Medina Fierro. Dijo que comúnmente en esta temporada vacacional y cuando las marejadas tienden a incrementarse por cuestiones naturales, un mayor número de turistas locales y extranjeros acuden a visitar este fenómeno. De ahí que el representante del fideicomiso de la bufadora hiciera una atenta invitación a los ciudadanos porteños y a aquellos que residen en el estado a visitar este respiradero ubicado allá en el ejido Esteban Cantú.